Hola que tal amigos de Faresports Unifico, yo soy Lunde Guilar y el día de hoy en conferencia de prensa César Huerta habló sobre su experiencia en selección musical. Mucho aprendizaje, demasiado aprendizaje, yo creo que no regreso siendo el mismo jugador como me fui, creo que mentalmente, futbolísticamente, rozarte con jugadores que vienen de Europa, yo creo que eso te hace crecer y tengo que volver a ganarme mi carrera. Tengo que seguir, claro, sé que hay jugadores de gran calidad en selección, por algo es los mejores del país, entonces yo creo que seguir haciendo lo que vengo haciendo con la misma humildad de siempre, trabajo y más trabajo, yo creo que eso me va a llegar a seguir cumpliendo mis objetivos. El hacer las cosas bien aquí en mi club, igual como tú lo comentas, el ver cómo entra en Ochoa, cómo Héctor Herrera antes de los entrenamientos ya está en el gimnasio preparándose para el entrenamiento, todo eso es aprendizaje que yo soy muy inteligente y sé tomar lo bueno de cada pasaje que tengo en mi vida, entonces yo creo que el seguir por ese camino y el observar qué es lo que hacen grandes jugadores que tuvieron una excelente carrera para poder seguir por ese camino. Me sorprendieron todos, absolutamente todos, los jugadores que están en Europa, luego les notan la madurez, la sencillez, la forma en que trabajan, que se entregan, por ahí unos tenían molestias y se aferraban, que querían entrenar porque querían llegar bien al partido, querían ganar su lugar, entonces todo eso uno lo toma positivo y suma, eso suma. Reporto desde las instalaciones de Cantera para Parasports México, Linda Aguilar.